Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola miallo del pastel de hoy. Vamos a tapar este paquete de esa masa. Es un tapete. Mirenlo. Es un grab que es bien llamativo, como una bolsita de compras aquí le puedes comprar las cosas a Samantha con una bolsita ahora si damos esta parte hola podemos ver que es de Icocoresto es grandísimo es de una granja es de una granja ahí está la granja de los niños con pingüinas y unos delfines aquí podemos ver que hay una de señales en inglés que la chica no es internada el tapete es mucho más grande que yo ya es fácil de doblar porque ya viene doblado listo y las metemos en la bolsa la bolsa es transparente acá voy a atenderlo ahí la mancha está dormida a ver, a ver es mucho ay no, digo le grande a mí yo me hizo un metro cincuenta y cinco espérate espérate como vienen doblados empaquetadísimos vienen arrojadísimos se miren los cuadros acá hay otra línea acá hay otra línea así y miren como quedan las arrojas y siento que se puede romper en cualquier momento vamos a darle la vuelta como viene bueno, ya que se va a hacer el card la n a la c que es de recortar la n la a la b la b la a la i la f la i la n la e la d la n la d 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 no le voy a partir la balesa hasta aquí el video de hoy nos vemos en el próximo video cha 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 cha